Un honor estar aquí en este acto que creo que no debería tener, digamos, la idea de dar pena, ni siquiera de resistir, sino tratar de hacer todo lo posible para armarnos y ganar la batalla al populismo y al nacionalismo. Este creo que debería ser el objetivo fundamental, ganar la batalla política al nacionalismo y al populismo en España y en el mundo. Este acto, digamos, que trata de señalar las dos grandes pestes que padecemos en España y en el conjunto de Europa y en otras partes del mundo, como son el nacionalismo y el populismo. Yo añadiría otra peste que también afecta a este país. Es el sectarismo. El sectarismo político es otro de los grandes problemas que tiene a día de hoy en España que deberíamos ser capaces de superar entre todos. Y este acto organizado por Carolina creo que trata también de superar ese sectarismo. No es normal que en España un militante, un miembro, un cargo público de un partido político concreto organice un evento donde participen otros miembros, otros afiliados, otros cargos públicos de otros partidos políticos. Y eso creo que está muy bien. Por lo tanto, yo le doy las gracias a Carolina por organizar un acto con otros miembros de otros partidos políticos, pero que compartimos algunas de las ideas fundamentales como es la defensa de la igualdad, la defensa de la solidaridad y la defensa del bien común. Por lo tanto, yo señalaría como otro de los grandes problemas que tiene España, aparte del nacionalismo y del populismo, el sectarismo, el sectarismo político que ojalá seamos capaces de superar para que entre todos, independientemente del partido político en el que nos encontremos, seamos capaces de sumar fuerzas para mejorar la vida de la gente y hacer, en este caso de España, un país mejor. Ojalá seamos todos capaces de hacer ese ejercicio de generosidad. En relación al nacionalismo, yo quería decir básicamente dos cosas muy brevemente. No es conveniente que tratemos de convertirnos en partidos políticos o en personas que están en disposición de acercarse a las tesis del nacionalismo. No es buena idea que los diferentes partidos políticos, y en concreto los principales partidos políticos, en función del territorio desde donde hablen, en fin, asuman parte del lenguaje o de la ideología del nacionalismo, bien sea por pereza intelectual o por un puñado de votos. No es conveniente, ¿no? Yo, por lo tanto, quería lanzar ese mensaje. No es conveniente que cuando un partido político se presenta en determinadas elecciones, en cualquier parte de España, pero seguramente, especialmente en Cataluña o en el País Vasco, renuncie a algunos de sus principios fundamentales. No es conveniente, no interesa, no es bueno para nadie que cuando hay algún partido político que es capaz de criticar con argumentos, por ejemplo, el concierto económico en el País Vasco, cuando hay unas elecciones en el País Vasco, abandone esos principios y cambie su discurso por un puñado de votos. Hay que criticar el concierto económico en el País Vasco, hay que criticar el convenio navarro en Navarra, y especialmente hay que hacerlo en esos lugares y especialmente cuando hay determinadas elecciones. No es conveniente, por lo tanto, que los partidos políticos que supuestamente no son nacionalistas adopten determinados discursos o se acobarden o se ablanden ante los nacionalistas cuando hablan en determinados lugares de España. Hay que ser capaces, tenemos que ser capaces de defender los principios en los que supuestamente creemos en cualquier parte de España, haya o no haya elecciones, si es que efectivamente creemos en esos principios. Y si los abandonamos es que efectivamente quiere decir que esos principios no los tenemos. Yo soy humildemente de los que piensa que el problema en España no es tanto el nacionalismo, no es tanto el nacionalismo de los nacionalistas, sino más bien el nacionalismo de esos partidos políticos que, sin supuestamente ser nacionalistas, al final se comportan como si lo fueran. Ese es el asunto. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a los principales partidos políticos españoles, a los cargos públicos, para que defiendan siempre el interés general y el bien común, y abandonen cualquier matiz en esta cuestión y sean capaces de defender esos principios en cualquier parte de España. Que no cambien su discurso, que no abandonen sus principios por un puñado de votos, porque además a la vista está en muchas partes de España que al final, en fin, abandonan los principios y también pierden los votos. Y por otro lado, y para terminar, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Nuestras ideas, las ideas de quienes no somos nacionalistas, son mejores ideas que las ideas de los nacionalistas. Los argumentos nuestros, los argumentos de quienes no somos nacionalistas, son mejores argumentos que los argumentos de los nacionalistas. Tenemos que sentirnos, por lo tanto, orgullosos de defender esas ideas y esos argumentos. No basta con salir a la calle a llorar, no basta con salir a la calle a quejarse de lo que nos hacen los nacionalistas, no basta con organizar actos públicos más o menos multitudinarios para explicar a la gente las cosas que se hacen en esas comunidades autónomas donde gobiernan los nacionalistas y explicar lo malos que son. No, no basta con eso. Hay que ser capaces de ganarles la batalla política. Hay que sentirse orgullosos de las ideas que defendemos. Tenemos que decir todos los días del año que la defensa del interés general, del bien común, de la solidaridad y de la igualdad es una gran idea y es una idea, además, profundamente progresista. Por lo tanto, un mensaje de optimismo, un mensaje constructivo. En España hace falta defender la igualdad, hace falta defender la solidaridad. España no puede convertirse en territorios que se dan la espalda mutuamente. Tenemos que salir a la calle a decir que es mejor unir que separar, que es mejor derribar fronteras que levantarlas, que es mejor vivir juntos que separados y hacerlo, además, de manera orgullosa y tratar de ganar esa batalla y tratar de convencer a los que tienen dudas y alejarnos, en fin, de cualquier pretensión localista, regionalista o nacionalista. Esa es la batalla que tenemos que librar. No hay que salir, por lo tanto, ni organizar eventos contra el nacionalismo, contra el populismo o quizás también, pero sobre todo hay que organizar eventos, hay que organizar actos, hay que salir a la calle para sentirnos orgullosos y decir que es mejor unir que separar, que es mejor derribar fronteras que levantarlas y que es mejor defender el bien común que defender cualquier localismo, regionalismo o nacionalismo que, en última instancia, nos perjudica gravemente a cada uno de los ciudadanos españoles. En fin, muchas gracias a todos, muchas gracias a cada uno de los ponentes. Un honor, un placer compartir este espacio con todos vosotros. Muchas gracias, Carolina. Ya digo, ojalá este sencillo acto, este acto no sectario que trata de romper también el sectarismo político, sea un acto feliz, un acto de gente que está dispuesta a dar la batalla por defender los intereses generales y por defender los intereses de España. Muchas gracias. Gracias.